El árbitro guatemalteco dirigirá uno de los partidos más cruciales de la Copa América 2024. La comisión de árbitros de la Comebol dieron a conocer los nombramientos para el juego de la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa América 2024, donde se destacó la presencia del guatemalteco Mario Escobar Toca que dejó una buena impresión en su debut. Escobar debutó en la competición en el duelo del martes de Perú ante Canadá, en los que ganaron los canadienses. En su equipo de trabajo estuvieron también los chapines Luis Ventura y Humberto Panjok. Lamentablemente para Panjok ya no se tomará en cuenta. Mario Escobar fue uno de los elegidos para que se haga cargo del partido que tendrá México ante Ecuador, correspondiente al grupo A, y se disputará este domingo 30 de junio. Los aztecas estarán obligados para no ser eliminados. El equipo arbitral que liderará Escobar tendrá una tarea muy complicada de no dejarse llevar por la presión en la previa y durante el duelo. Esto tomando en cuenta lo que genera la selección mexicana y la cantidad de gente que acapara, donde se espera un lleno total de aficionados mexicanos. Tenemos que recordar que este partido saldrá el segundo clasificado del grupo B de la Copa América, ya que Venezuela ya se encuentra en los cuartos de final. La pregunta es, ¿México avanzará la siguiente ronda o será eliminado de la Copa América?